¡Qué gran honor presentar este premio! No por nada ha sido nombrado el bailarín del siglo. Logro difícil en una Argentina donde hay que competir con Gardel, Maradona, Messi, quizá dentro de muy poco Ginóbili. Este titán de la danza ha llevado el tango al mundo entero cuando nadie tenía esa visión de lo que el tango como expresión artística más precisamente lo alguien podría lograr. Él no solo creyó en su visión, sino que ejecutó y trabajó para que se materialice. El bailarín del siglo, un título que queda corto dado que este artista es mucho más que un bailarín. Un productor, coreógrafo, maestro, embajador, inspirador y por sobre todas las cosas, argentino de calidad internacional. Antes de convocarlo, ¿vamos a verlo? Bueno. Cuando pensamos en el tango bailar de los últimos 60 años, la figura de Juan Carlos Copes aparece como un ícono. Él es el bailarín del siglo. Él es el Maradona del tango. Él no solo baila, mira, estudia, aprende y después inventa pasos, coreografías. Pone al tango en un escenario y lo muestra como un verdadero show, un ejercicio de seducción de tres minutos. El tango, con su abrazo, inauguró una forma única de conexión en la pared. Este abrazo al público al que invita el bailarín y que les vinió su sexualidad. Quiero convocar entonces nuevamente a mi marido Fabián Salas para que nos acompañe en este homenaje y le pedimos, ni más ni menos, al señor Juan Carlos Copes, nuestra fe, que pueda recibir este tan merecido premio. Gracias. 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 como estudios y que sigan, fuertes, era desafiar la palabra de Rufián, de Caffiolo, de delincuente. Esa era la fama que tenía en el bailarín de Tango. Supongo que yo tengo tres personas que agradecerles mucho, pero antes de llegar a eso quisiera decir que mi desafío fue ese y lo conseguí. Lo conseguí de llevar el tango al escenario y narrar cuestiones, vivencias y hasta cosas nuestras, muy íntimas del Gran Buenos Aires, que para mí fue la primera palabra que me criticaron, puse el tango es folclore. Cuando ves folclore, vamos a suponer que es muy buen también, es del Río de la Plata. Como es el folclore en todo, en Santiago del Estero, en Salta, en Mendoza, en todos los lugares que me he recorrido y he encontrado tango y que quieren seguir. Me dan los tuertos, hay una escuela, hay un ballet. Es decir, si yo serví para algo y para eso como ejemplo, muy agradecido. Pero ahora, mi mayor agradecimiento. Yo quisiera de que no me aplaudan. Honestamente lo digo. De que disfrute conmigo lo que yo viví con un productor. El señor Juan Fabri. El señor Juan Fabri. Y después, todos ustedes hicieron un poquito, aún sin darse cuenta, o pensándolo bien, yo supongo que pensándolo bien, hicieron de que Copes esté acá, vivo, y hablando con un micrófono, pero agradeciéndoles sobre todo el apoyo que hubo para Copes. Lo recibí de Fabián, que no teníamos un contacto profundo, pero el mundo y el tiempo nos ha dado razón. Vivir creando a los chicos. Yo lo diría a todos los chicos que están ahora, porque son todos jóvenes los que estuvieron acá. El más viejo soy yo, 70 años por el campo. Y de que voy a estar cumpliendo 87. Eso es lo que... Un aplauso. Un aplauso. Llegué. Llegué. ¿Qué más que lo haría? Me quisieron matar y viví. Y me rebelé. Y el toque final, me lo dio justamente esta hermosa mujer. Esposa y compañera en la vida y en los hechos, de Fabián Sala. Que no habíamos tenido una unión muy justa dentro de lo que significa la Argentina. Pero la tuvimos en el exterior, en el mundo. Y yo le agradezco a Fabi, porque me dio la oportunidad de una casa que en este momento está en deuda conmigo. No le importa la deuda que tenga conmigo. Yo viví feliz ahí. Viví feliz compartiendo los momentos alegres y tristes que también Juan vivió conmigo. Y con mi familia. Eso no se puede dejar de lado. Y yo solamente les pido a ustedes, a los muchachos jóvenes que subieron a la caja, sacándolos de nieto de hierba, que no me asombran. Esa la digo de broma. Yo la quiero mucho y hemos jugado mucho al truco, ¿eh? Bueno, que ustedes, los más jóvenes, inventen la forma de que el tango tenga un lugar. Lugar en el sentido mediático, en el sentido de la televisión, de la radio. De que tenga una... ¿Cómo digo siempre yo? Un espacio. ¿Eh? Un espacio. Un espacio. El espacio, sí. El espacio, pero que intervengan los gobiernos. Que no sean solamente discursos de políticos. El tango existe como una razón. En el mundo entero nos reconocen por el tango. Y para el tango, ustedes tienen que creer la nueva generación. Yo ya estoy. Yo me voy. Pero ustedes quedan. Y ustedes hagan fuerza. Porque hay la juventud que baile nuestro tango con la alegría. Que pueda bailar una cumbia, un rock o lo que sea. Y que ojalá los tengamos en nuestro... En cada negocio particular lo entere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!